En este video te vengo trayendo la calificación de la prensa europea, prensa inglesa acerca del partido de Lucho Día, recordemos que también jugó un colombiano, Morelos jugó para el Rangers, bueno Liverpool fue más y ganó su partido 2 por 0 con goles, mejor dicho golazos de Alexander Arnold a lo Messi y en el segundo tiempo Salah colocó las cifras concretas para Liverpool que se camina a la clasificación en la UEFA Champions League, quédate hasta el final. Resultados del día de hoy, Liverpool 2, Rangers 0, Ajax 1, esta es la sorpresa de la fecha, Napoli goleó 6 a 1, uy ese Napoli anda peligroso, Oporto 2 por 0 le gana a Leverkusen, Bruja 2 por 0 al Atlético de Madrid, ese resultado también daña Parleys, Inter le ganó 1 por 0 al Barcelona, quien lo diría, con Lewandowski a todos a bordo y miren, perdió el Barça y el Inter Frankfurt de Borré empató sin goles ante el Tottenham. Y ahora si arrancamos la carrera deportiva, los principales diarios del mundo, el diario Az.com de España ha publicado, Liverpool gana y se pone en carrera, el equipo de Klopp, se impuso 2 por 0 con la noticia de Alexander Arnold y Salah, Luis Díaz provocó el pena para el segundo tanto, ahí están, créditos al colombiano desde España. Continuamos, diarios españoles, el diario marca.com, publicó esta portada y título, al Liverpool no le sobró nada, hablando de la tranquilidad con que ganó el equipo de Klopp, 2 por 0, 6 puntos ya lleva en este grupo, y prácticamente queda a un partido ganando de la clasificación, por lo menos asegurar así sea el segundo cupo. Y vamos a ver las calificaciones, cómo calificaron a Luis Díaz en este partido, para eso vamos a Inglaterra a ver las calificaciones, el diario eco.com de Liverpool, así publica a los jugadores, vamos a ver quiénes tuvieron puntos altos, puntos bajos, Alison Becker 7, Arnold que fue uno de los protagonistas del gol, 8 puntos, Matisse 8, Bandai 7, Simi Kasset, ¿dónde está? Diego Jota, Luis Díaz, 8 puntos, miren, de los más altos juntos con Darwin Núñez y el autor, Alexander Arnold, ¿qué tal amigos la calificación que le da la prensa inglesa a Luis Díaz? ¿Estás de acuerdo o no? En la portada principal aparece Luis Díaz, hablando del diario The Mirror.com de Inglaterra, Liverpool ya suma 6 puntos de conversación, los autores de los goles fueron Alexander Arnold y Salah, para la victoria de los rojos. Diarios locales, ESPN Colombia, Liverpool sumó de 3 puntos de local, con Luis Díaz de titular, los ingleses vencieron 2 por 0 al Ranger en la fecha 3 de la fase de grupos de la Champions. Y bueno gente, yo me voy despidiendo con lo que publica en España el diario Mundo Deportivo, el plácido triunfo de Liverpool frente a Rangers y en portada vemos a uno de los autores de los goles, Salah, que tuvo sobre el final una solo con Luis Díaz y adivinen qué, le pegó al arco y Luis Díaz estaba solo para el pase y definir. Algunas personas dicen que es muy egoísta, ¿qué opinan la verdad? Cuéntame. Amigos, like, comenta, suscríbete, esperamos un nuevo video de Fútbol Total, bye bye. Fútbol Total, bye bye.